En el año 2018, y dentro de ello, no podíamos descartar la famosa electrocumbia hecha y elaborada por Ray Picks. Es una cumbia tocada con electricidad, sí, porque dice electrocumbia, ¿no? Bueno, vamos a bailar, eso nos dice. A ver, en su pareja, jóvenes, es un resumen de lo más apresaliente de este año, 2018. Este tema ya está presente, es Pocos en los Locos, dice, siempre y de tanto, en cada evento, en cada también. A ver, que son Antonio Michimi, tema noticia, Ray Mix, vámonos, adiós. A ver, que se les quita el frío, ándale. Esta noche, Chima, voy a dejar los sonidos enferme, 8 por 5, 13, con los millas misteriosos. Tienes presentes, Hermositas, El Cacha, Roja, Tommy, Pájaro, El Oso, Cachi, los que faltaron, siempre apoyando al Chingón. El Cacha, Roja, Roja, Joja, Roja,огúes, Caña Man, Todos,وب, Se Le Van Cer carines, Organ con Esceptivo, Baraka, Maj retirar, Emo, Com a bois, En Matos, Uncor que la dist paras sonidos enferme, 1 por 5, 14, 15, 15, 15, 15, 21, 15, 25, 29, 29, 40, 31, 31, 31, 32, 30, 31, 32, 31. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!